Para hacer el cierre de su temporada, el club de fútbol Morelos de Tepa realizó una comida convivencia. Familiares, amigos y jugadores se reunieron para festejar los logros de este torneo que recién ha finalizado. Y es que conseguir 12 trofeos en una temporada no es una tarea fácil, ya que esto requiere esfuerzo y mucha dedicación. Fue el pasado sábado por la tarde en un salón de eventos ubicado en la zona de las colonias, al poniente de Tepatitlán, donde un buen número de colaboradores de la denominada Furia Verde se reunieron para convivir. Amenizada por un grupo musical fue que durante varias horas se llevó a cabo este convivio que arrancó con una comida. Más tarde, mientras los niños aprovechaban para jugar en un brincolín, los adultos aprovechaban para convivir y comentar las anécdotas de lo sucedido en la temporada futbolera 2023-2024. Entre los asistentes se encontraban los integrantes de la mesa directiva, quienes organizaron incluso rifas de regalos para los asistentes, además de encargados de equipos y sus familias, quienes disfrutaron de un agradable momento familiar. De los 12 trofeos que este año consiguieron, se encuentran seis títulos de liga, dos títulos de copa, tres trofeos de segundo lugar y un cuarto lugar, todo esto con los 28 equipos con los que compitió el Club Morelos. Y es que hay que recordar que cuentan con clubes en todas las categorías de la ciudad, excepto con la categoría de veteranos. Con esto el Club Deportivo Morelos cerró su temporada y se prepara para lo que será la próxima campaña en la que pretenden superar lo obtenido en el último año deportivo. Con colaboración de Daniel Banda para CNT Deportes, informó Salvador Gutiérrez.